Una empresa con más de 30 años de trabajo en la construcción. Agarramos a la segunda generación, lo trajimos y le dijimos ¡A vos te vamos a entrevistar! Oscar Casabianca es la empresa, la segunda generación, Dialogando con Jorge, es una empresa que tiene tanta trayectoria como solvencia en trabajar sobre dos temas. Uno es las impermeabilizaciones y otra son las aislaciones térmicas. Sí, y también con las tijeras elevadoras. Esa parte te tocaba a vos decir. Dale, con Matías Casabianca. Alquiler también de tijeras y herramientas. Contento de también estar acompañando otro nuevo año a Expocom, después de añares ya, ya hemos perdido la cuenta. Y bueno, nosotros estamos siempre con cosas nuevas, siempre empujando para tener nuevas tendencias, nuevas tecnologías. Los pilares nuestros son básicamente las impermeabilizaciones y las aislaciones térmicas. Las impermeabilizaciones ahora, épocas lluviosas, estamos como, viste, tiramos el centro y la cabeceamos. O sea, pero lo importante es que cuando una persona nos llama sabe que atrás tiene un respaldo de una empresa de años de trayectoria y que estudiamos todo el tiempo las mejores opciones para cada caso. Obra llave en mano. Sí, por supuesto, siempre. Y con años de garantía, con todo, personal totalmente inscripto, todo en la regla. Y aparte también después lo mismo nos pasa con las aislaciones, ¿no es cierto? Porque el poliuretano que está tan en vigencia y tan utilizado, lo estamos utilizando prácticamente hasta en lugares subterráneos. Aunque vos no lo creas, se está aislando térmicamente todo porque se nota, la gente con los años ha entendido que es un material muy noble. Bueno, ¿estás obviando el tema que estamos utilizando acá en el fogón, que son las tijeras? Sí, sí, sí. Tenemos una flota de 7 tijeras a distintas alturas, la más alta a 14 metros, lo cual, bueno, hemos empezado incursionando hace unos años ya y de a poquito fuimos incrementando la flota porque veíamos que la demanda cada vez aumentaba más y creo que vamos a seguir aumentándola porque realmente estamos trabajando no solamente en Santa Fe, llegamos hasta Entre Ríos bastante lejos y la verdad, muy bien. También con los andamios, con todos los medios de elevación estamos.